Lidia Morales, representante del Club San Simón desde el Departamento de La Paz. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias. Buenas noches. Muy bien. ¿Cuál es el sentimiento antes de entrar al partido esta noche? Siempre, ¿no? Como al inicio, nerviosismo, pero con toda la motivación de poder ganar este partido también, ¿no? Muy bien. Se han posicionado como los mejores equipos de fútbol femenino del país. ¿Qué significa esto para ustedes? Es un objetivo logrado, ya que nuestra representación hace mucho tiempo no ha clasificado a cuartos de final. Y bueno, lo hemos logrado. El objetivo ya está. Estamos dentro, entre los cuatro mejores. Y eso es una alegría para nosotros. Muy bien. En esta instancia son el único departamento con dos delegaciones. ¿Esto da más seguridad? Bueno, sí da más seguridad. Yo creo que estamos entre los mejores. Hemos luchado por este objetivo también. Y estamos felices, ¿no? Ahora en Santa Cruz. ¿Cómo ha sido su estadía estos días en el campeonato y en nuestro departamento? Bueno, la estadía ha sido muy agradable. Nos han tratado muy bien en la alimentación y en el hospedaje. Muy bien. Son muy amables también acá la gente. ¿Y en qué le dices a todo el público paseño que la debe estar viendo? Bueno, a todo el público, pues desde allá que nos hagan las porras. Nosotros vamos a dar todo en la cancha. El equipo está motivado. Ha logrado mucho. Nuestro objetivo también ya está. Y estamos con esa energía. Muy bien, Lidia. Nosotros en nombre de Fútbol Conén queremos agradecerle por la entrevista. Y le deseamos mucho éxito. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.